Hola muy buenas, bienvenidos al canal, bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos a Call of Duty Modern Warfare Warthorn, estamos con Tucker Press, el de un vergaso, vaya es un vergas, el tío vergas, mira estamos jugando con uno de play y da con, si pone el simbolito, cuando es de playstation o de xbox, pone el mando y la marca de... Bueno empezamos, ¿qué clase llevas ahora? Voy a llevar el francotirador pero llevo un fusil de secundaria. Ah vale, bien, bien, bien. Si, porque como no pase lo del tejado de antes. Hostia, pues me ha ido muy bien el franco. Si no, claro, pero... Pero si se te acerca mucho el enemigo, tienes que cambiar a fusil, ¿sabes? A arma corta. Eh, voy a llevar una mira más corta, llevar una mira más corta ahora, a ver si, a ver como me va, porque no, no la he visto. Comprobad las armas y el equipamiento, estamos a la espera del despliegue. Vale, pues venga, vamos a Leon. Va, 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 va bastante, pero creo que me iría bien también, creo. Dios, que me han tirado, una puta gananada. Pablo. Ah no, con un RPG. Madre mía el Pavarotti, ¿dónde me va? Matano con un RPG aquí. Me he cargado después, ¿sabes? Me he cargado después. Buenísima. Gracias por la venganza. Vale, marco... Marco contrato. A ver, ¿hacia dónde vamos? Vale, pues... A mitad, más o menos, de partalla. Está a pibitarse, compi. A ver si se quiere venir con nosotros, y si no, pues... La misión es sencilla. Haceos con un millón en metálico, antes que el enemigo. A ver si se quiere venir con nosotros. Vale. Bueno, a menos atirado, ¿qué estoy haciendo? Vale, intento caer en esta azotea, en la marca verde, ¿eh? Porque hay mucha gente ahí que limpiar zona primero. Madre mía, han caído aquí 25 en la misma azotea. Madre mía. Vale, he conseguido la caja de sonido. Vale, buenísima. Voy a por ello, me voy. Hemos caído 25 en la misma azotea, colega. Si estás muerto, yo voy a ir por ello, ¿vale? Vale, ok. Cuatro minutos nos queda. Para abrir la siguiente. O para abrir todas, creo. Si, si, si. No, no, no. Cada vez que coges una caja, se te suma tiempo, ¿eh? Ajá. Vale, a ver si te veo, por el mapa. Estás viendo... Vale, si, te veo, te veo, te veo. Veo la caja. La he marcado. Positivo, avistado. Objetivos actualizados. A la siguiente posición. Vale, estoy aquí, ¿eh? Eh... Veo donde la caja. Es que me están disparando. Dispositivo avistado. Vámonos, vámonos. A por la siguiente. Sí, sí, vámonos. A mí me han disparado, pero va. Corre, 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 corre. Sí, están arriba. Compañero, coge coche y no sé para qué, pero bueno. Sí, para ir más rápido. Ya, bueno, pero... Iré de pasajeros. Iré de pasajeros. Buenísima, compañero, venga, sí, de verdad. Buena idea. Siguiente objetivo localizado. ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está, tío? Ah, una arriba y otra. Eh, hay gente, hay gente, eh. Ha tirado uno a Uber. Vale, no tenemos a nadie. Estamos en los cinco mejores. Buenísima, compañero. Vale. Vamos. ¿Dónde? Ah, había caído otra caja, es cierto. No, vamos, vamos. Iré de pasajero. Iré de pasajero. Tiremos un tío relativamente cerca, eh. No, no. Lo objetivo principal cumplido. Cajas de suministros halladas. Tendríamos que ir a un sitio para... Mira, vamos. Voy a marcar otro contrato de matar, ¿va? Vale, vale, vale. No, no, no. Bueno, algún sitio para... Algún sitio para depositar el dinero, binari. Vale. Para depositar el dinero? Pues mira, vamos a... Una... Una... Hacemos un desequipamiento. Un paso. Aquí hay una outch aquí, eh. Hay una outch aquí, eh. Buah, es la de... Aquí es jodido, eh. Es bueno porque... Tenemos que ir a patas, tío. Nos costará más los globos que nada más. Porque yo no puedo meter todo, de una. Creo. A ver, salgo yo primero, eh. Venga, sí. Porque he visto tirarse... ¡Me disparado! ¡Respiero! Helicóptero de depósito en camino. Debe ir. Se la han cargado, se la han cargado. ¿De dónde coño disparan, tío? ¿De dónde coño disparan, tío? ¡Me disparan! ¿De dónde, binari? De arriba, tío. Vale, voy yo. Helicóptero en posición para el depósito. Bolsa lista. ¡Ah, ya! Venga, gracias. ¡No! Desde atrás, binari. Binari desde atrás. En esa... En una de las torres que hay... Espérate, espérate que vengamos. Espérate que vengamos. No, no. Allí no. Desde la parte de atrás. Hay una torre. No. Parte de atrás, binari. Joder, tronco. Hay una torre. Espérate, espérate. No te... No te... Ahora vengo, ahora vengo. El soltero de depósito abandona la zona. Mira, mira. Mira, esta... La voy a marcar. Ahí. No, ya está. Ya... Ya se ha ido el helicóptero. No, pero aquí. Donde te he marcado, binari. Vale, no. Vamos a una tienda. Voy a marcar una tienda y vamos a comprar un globo. ¡Morreos! ¡Morreos! Si necesitáis... Aquí hay un vendedor. Vamos, vamos, vamos. Un momento, que estoy de lejos. Vamos. Había un hijo de puta. Toma, toma el porcudo. Capron. Coño. Tenemos enemigo aquí. Sí, sí, sí. Necesito que vengáis, eh, a apoyarme. Sí, sí, sí. Porque hay caja. Quiero coger caja. Me voy a cargar a ese hijo de puta. Ah, no, mira. No hace falta comprarlo. Lo he pillado de la caja. Qué suerte, tú. ¡Mierda! Va, buena, buena. Dime que lo mata. ¡Ya está aquí! Joder, tío. ¡Mierda! ¡Joder! Ha ido muy bien. Ha ido muy bien. Ha ido muy bien, ¿eh? Ese ataque de atrás, ¿no? ¿Les han matado o qué? Ah, sí, tío, sí. Había un tío arriba que, madre mía, me ha ido de puta madre. Ha bajado y me ha pillado por atrás. Vale. Eh... Tiene un globo. A ver si puedes dejar el dinero. Vale. Si es que, ¿dónde estás, cabrón? Si es que no estabas conmigo, tío. No, estaba en el estadio porque había un tío disparando desde allí. Joder, no, tío. No. No, coño. Vuelvo a la carga. ¿Qué coño disparan? Ah, dios. No, vine allí. No vayas, no vayas. Sal, sal allí. No te acerques, no te acerques, no te acerques. Ve hacia otro sitio, ve hacia otro sitio porque me cago en todo. Eh... Nace aquí, ¿dónde estoy yo? En el estadio. Es que había un tío en el estadio, por eso me tenía que desviar. Había un tío con un francotirador. Acabo de ver a un pavo. Oh, joder, tío. Mucho campero, tío. Es que no te puede esperar ahí, tío. Quedamos en otro sitio. Sí, no, no, no. No bajes al estadio. Y... No, aquí no estamos haciendo nada. Es que te deberías de quitar el Franco, Taker. Con Franco no, tío. Franco es para si nos quedamos campeando y nosotros nos campeamos, tronco. Espérate, espérate, espérate. Pues si me iba bien ahora. ¿Te iba bien? Me iba bien. Llevo un fusil de secundaria. Vuelvo a la carga. Me estoy viniendo, estoy viniendo. Un banco. Deposidad lo que tengáis. Vale, vale, vale. Me dijo ese allí, eh. No vengo por vosotros. Go, vale. Go, go. Go with me. Vamos a ver. Hemos perdido mucho dinero. Me cago en la leche. Si es que no, tronco. No hemos hecho nada. Todo lo que hemos ganado lo hemos perdido, troncalo tonto. ¿Cómo me jode eso? Un equipo enemigo se está buscando, está talento. Estamos, no, están buscando al compañero, que está lejos, eh. Sí. Mira, voy a desviarme, voy a desviarme a coger cajas, tío. Y le he dicho que viniera, pero igual ha pasado el tema también. Me estoy yendo. Vale, te acabo de ver. Sí, está aquí detrás. Vale. Vamos a depositar dinero, porque es que si no... Sí. Ah, está arriba, encima. Sí, 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 está arriba. Nadie ha pasado por aquí por lo que parece. Vale. Ya. Vale. Estoy llegando. Mira, caja. Voy a pillarla. Vale. 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 Valeria. Vale. claro no son dos son dos son dos bueno yo no he perdido el dinero y tú no yo tampoco pero joder se han llevado el ataque aéreo que tenía que también también tiene un ataque donde caemos por aquí donde estoy yo por aquí hay gente por aquí joder y me matan tío que pintan estos aquí colega es que te la estás cayendo justo encima de bueno colega madre mía a eso no he visto tío a eso no he visto madre mía y me reanima la madre que me parió cuánto puto me acolonias también colega me cago en satanás puto es que hacía mucho tiempo que no lo escuchaba esto vamos aquí a ver caemos mira aquí hay un contacto binari ah vale vale para mí ignorar esto para mí para mí estoy yendo estoy yendo hostia aquí nunca he estado yo en este en esta fábrica en la zona de fábrica tío no así he escuchado por ahí gritar digo no sé si eras tú o otro es por si alguien cae sabes a ver porque para subir a estos sitios tronco es una mierda sabes hay escaleras aquí a fondo espérate Voy a coger esta caja ¿Has pillado? La caja que buscamos no, eh Vale, vale, estoy llegando yo también Vale, bien Objetivos actualizados, a la siguiente posición ¿Tú tienes pegas o que binari? Eh, te digo Dispositivo avistado No, me falta una Toma coge esta Asegurad todo el dinero que encontré Elicóptero Me han hecho raguear en esta partida Ah, ¿tú ragueando? ¿Desde cuándo binari? Ya llegaron al millón Siguiente objetivo localizarlo Vale, ya está Vale, había un enemigo por allí, eh ¡Mira nada, va! Vamos a por la caja, binari, que me queda una ¿Donde vas? Dime, dime, dime Allí, caja, caja por allí Venga, vamos Allí izquierda, izquierda, izquierda ¿Nos da tiempo a hacer alguna otra cosa? De contrato y demás No sé, primero tenemos que llegar en menos de dos minutos Venga, caja de metal Ven, 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 por aquí Dispositivo avistado Eso era lo que yo quería Eso era lo que yo quería Por lo menos para llevarnos este último dinero Está en la primera planta ¿Esa era tu Claymore? Sí Un enemigo desciende sobre la zona Vale, viene, viene a por nosotros el enemigo, eh Sí, sí Vale, ya tengo Objetivo principal cumplido Cajas de suministros halladas Ostia Estamos novenos, eh Estamos novenos ¿Cómo que no le veo si está por aquí el Pavarotti? Sí, sí, detrás del Pavarotti ¡Hay tres! ¡Vine ahí! ¡Sada allí! ¡Hay tres! ¡Hay tres! ¡No te acerques! ¡Me están dando! ¡Buenísima! 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 Pila nuestro dinero y el suyo, corre El mío está ahí El franco de puta madre Sí, no, para esas situaciones, sí, claro Pero hay que... Mira, encima la caja de autoayuda De ayuda Estoy volviendo al combate, ¿va? Buenísima, attacker Buenísima Vuelvo a la carga ¡¡AREMIGA! Dios, que grito ha dado el pavo ¡Corre! Estoy cayendo, estoy cayendo, estoy cayendo, estoy cayendo ¡Estoy cayendo! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Novecientos mil! ¡Exactos, colega! He visto, he visto como caían dos y digo... ¡Mierda! ¡He visto esto y se me ha cerrado de pudo! ¡En serio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Buenísima! Mira, cinco bajas, te has hecho yo una solamente. ¿Dónde va esta mierda, tío? 15 saqueadas y yo cuatro, pero... ¿Ya me he estado tocando los huevos en esta partida o qué? Y no he parado de... de mandar, de gritar, de raguear, de disparar, de... ¡Ay, como siempre, Minari! ¡No, ya, ya! ¡Hostia! ¡Buenísima! ¡Madre mía! ¡Like por la tensión! ¡Madre mía, qué tensión de partida! ¡Like si os ha gustado! ¡Suscribiros, compartirlo! ¡Y nos vemos en el próximo vídeo! ¡Adiós! ¡Hasta luego!